Es una disciplina, más que todo una forma de vida lo que tenemos, es un estilo de vida. La idea mía principalmente y de mis profes, que siempre son los que me guían en todo esto, es que los chicos salgan de la escuela, vengan al club, al gimnasio, si bien yo acá alquilo el espacio. Pero ustedes, lo que ustedes necesitan ahora, esto que necesitan de las donaciones, ¿qué es lo que necesitan para que no para el beneficio de los chicos? ¿Qué es lo que necesitan? Sí, sería guantes, vendas, cosas no tan sofisticadas, más que todo para las competencias, unos buenos guantes, un juego de tibial, así sea uno, pero los chicos son mucha cantidad, como verás, son varios y muchos vienen sin protección, o sea, sin guantes. Nosotros les prestamos guantes y esas cosas, pero están cada vez más rotos, entonces tampoco pueden comprarse, no están en condiciones. Claro, si la gente puede hacernos donaciones, ya sea de guantes o también para la defensa, y también colchonetas, que es lo que más o menos para que los chicos puedan practicar. Sí, alguna soga, soga de saltar y esas cosas, viste, bueno, las bolsas dentro de todo, mandamos a los tapiceros, que allá tenemos una que está rota, a los tapiceros para arreglarla, pero bueno, son muchos chicos, viste, por ahí se rompen y esas cosas. Si bien ellos pagan una cuota, pagan una cuota mínima. Lo que yo trato de transmitirle a los chicos es la responsabilidad, el justamente no tener que ir a luchar con nadie, ni siquiera pelear con nadie, nosotros lo hacemos por deporte, por competencia, pero no para que ellos salgan a pelear, ni nada de eso. Te, mira, te cuento más o menos, me mandan de los centros de salud chicos, ellos, viste, los psicólogos, me saben mandar chicos para acá, justamente porque es, canalizan todas sus cosas. Yo les digo que es el psicólogo, y los psicólogos se enojo, pero les digo que es el psicólogo. Canalizan mucho acá en el gimnasio, aparte es como que se olvidan un poco de un montón de cosas, situaciones de vida que hoy están pasando, que también por ahí yo miro eso, veo que ellos más o menos están un poco dispersos y ahí voy a ver qué pasa. Si bien, ya te digo, no hago un trabajo social, porque sería otra cosa el trabajo social, pero trato de contener lo más que puedo. Por eso también es importante, ¿no?, tener los elementos para las competencias. Y la verdad que eso sí, por ejemplo el pavo, allá que tenemos un juego de pavo, y por ahí se rompen y viste que puede una patada, una semi, un low hit o algo, puede lastimar al compañero y así. Sí, tener buenas protecciones es eso, tener, o sea, el cuidado hacia el compañero también, porque si no, y hoy un guante está un poco caro. Si la gente se quiere comunicar con vos para acercar donaciones, ¿no?, ¿a qué número se puede comunicar? Sí, 3434 38 98 70, ese es mi número. Si no, también está el Instagram del gimnasio, o acá estamos de 5 a 8 normalmente por el frío, tratamos de no estar mucho tiempo, pero bueno, son un montón igual en esos tres horarios.